Cable Digital presenta una producción de Multimedios Juntos. La realidad con la conducción de Ariel Formini. La noticia de todos los días. Sucesos. Editoriales. Invitados. Política. Cultura. Deportes. Por Cable Digital. Canal 2. Otro producto de Multimedios Juntos. Somos el medio. Televidentes de Cable Digital, tengan todos ustedes muy pero muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí damos inicio a una nueva edición de la realidad de todas las noticias por la pantalla de Canal 2. Cable Digital. Muchas gracias a la gente que día a día nos elige, nos acompaña en vivo desde la hora 21 y con la repetición al mediodía desde la hora 13. Con toda la información deportiva, en un instante nada más, Julio Alberto López, con la dirección y edición de Alejandro Carvajal, con Mirna Gutiérrez en la producción ejecutiva, Agustín Formini en cámaras. Ya está todo el equipo listo para empezar con el desarrollo de la información. Hemos estado en varios lugares, pero una de las noticias más tristes que tenemos que contar ha sido un hecho que nos ha tocado por este muchacho, este joven que lamentablemente en un episodio confuso en la madrugada de este día miércoles en la ciudad de Carlos Paz, no se sabe. En realidad hay muchas cuestiones que se están corriendo por las redes sociales, por alguna información. Esta persona que, bueno, terminó siendo baleada por un efectivo policial, en un control, esta persona aparentemente, este joven que iba con otra persona, con otro joven en una motocicleta, quisieron evadir el control realizado por la policía y desde ahí no sabemos exactamente qué es lo que sucedió o por qué termina disparando este policía y le termina quitando la vida. Y decíamos que nos tocaba muy de cerca porque su mamá es oriunda de la ciudad de Villa Dolores y tiene un parentesco con un amigo nuestro, con un colega, como es Walter Cortés y su señora Verónica. Así que nuestro más sentido pésame en este momento que le está tocando pasar a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro colega Walter Cortés, a su familia, por este joven que lamentablemente, como decimos, en un confuso episodio fue disparado por un policía de la provincia de Córdoba. Otro hecho que nos preocupa, más allá de los tantos hechos de inseguridad que sacuden no solamente a la provincia de Córdoba, sino también a todo el país. Muchas gracias a la gente que nos acompaña a través de las redes sociales, ya estamos también en vivo a través de nuestro Face y vienen muchas cosas, muchas cosas para lo que es el desarrollo de la información, muchas cuestiones que vienen para este fin de semana. Ya vamos a estar hablando de los cursos de San Pedro para este viernes, en la plaza principal, de los cursos en Villa Dolores, en el Teatro Griego, sábado y domingo. Así que a prepararse porque le vamos a estar contando todo lo que tenemos para ofrecerles en materia de eventos para el fin de semana. Señor director, vamos a ir estableciendo con ustedes, amigos televidentes, la primera nota que tenemos lista. Estuvimos con Verónica y Dayana, representantes del centro Mano a Mano, donde hablan de este importante evento, que van a realizar un curso riojano, una linda posibilidad que también tiene este centro. Verónica y Dayana nos dan todos los detalles. La representación del carnaval riojano, un poco también por decisión de los chicos, de hacer una representación típica, algo que nos pertenezca, y estuvieron trabajando ellos, junto a los orientadores y todos los terapeutas, para que hoy se pueda llevar adelante este evento con instituciones invitadas. Estamos trabajando bastante en ese tema, en que lo que hacemos, no poder mostrarlo porque no es el objetivo mostrarnos, sino compartirlo con otras instituciones. Y bueno, estuvieron desarrollando muchas actividades en la escuela de verano, con todos los chicos de Integrarte y con la escuela de verano municipal. Entonces, bueno, ellos son los que están invitados el día de hoy, ya que se generó un vínculo muy lindo. Bueno, se trabaja con grupos etarios muy distintos, ¿no?, en el centro Mano a Mano. Sí, sí, hay de todas las edades. Se trabaja en realidad con adolescentes y con adultos sobre todo. Y bueno, ellos han dado, esta es la oportunidad de ellos, digamos, de ser parte de la organización y de ser los anfitriones de la fiesta. Entonces, eso les da un plus también a ellos para sentirse, digamos, que pueden llevar a cabo toda una fiesta. Han organizado todo, absolutamente todo, desde la escenografía, el baile, las invitaciones. Todo han estado ellos siendo parte de la organización, así que están más que contentos. ¿Cuántas características tiene el Carnaval Riojano, no? Bueno, lo que se hace es todo el tributo a la Pachamama, donde se dan las ofrendas, digamos, a través de legumbres. Un baile también a la Pachamama y sobre todo eso, digamos, de darle el mérito que tiene, digamos, nuestra tierra y ser parte de eso, digamos. Bueno, van a ser protagonistas, digamos, teatrales, podemos decir hoy. Exactamente, exactamente. La idea es disfrutarlo, que puedan llevar a cabo el baile. Hicieron, han preparado después, si quieren, filmar también los muñecos. Ellos han estado trabajando en todo el armado de esta historia de amor, ¿no? Por la que nace el Carnaval Riojano. Así que, bueno, los invitamos a que se queden y participar. Bueno, esto sería el cierre de la actividad de verano y, de alguna manera, la apertura ya de, o mirando el año, ¿no? Trabajamos durante todo el año y, bueno, y este es un evento más, en realidad, ¿no? El, de las fechas significativas que tenemos de diferentes momentos del año, el poder festejar el Carnaval, porque trabajamos durante todos los meses del año y entonces eso nos posibilita también a poder hacerlo. Así que, y después en marzo ya se arrancan con los talleres y todo, vuelve todo al año normal. Muchas gracias. Hablando de eventos, como les decíamos, este viernes 24, desde la hora 21 a 30, en la Plaza General San Martín, de la localidad San Pedro, se va a realizar el Corzo San Pedrino, con parsas invitadas, batucadas, Nieve Loca, allí la gente de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Pedro, conjuntamente con el Multimedio Juntos, están organizando esta nueva edición del Corzo en San Pedro. Alejandra Nieto nos da los detalles de lo que será el Carnaval este viernes en la Plaza Principal. Sí, este viernes 24, ya estamos con todo preparado para que San Pedro viva, reviva su Carnaval, su Corzo, recibiendo algunas comparsas y haciendo alusión a este Corzo Chayero que hemos venido trabajando durante todo el año, buscando la identidad de los pueblos, respetando la identidad de los pueblos y ahondando en la identidad del pueblo sanpedrino. Entonces, nos congregamos el pueblo, ahí la gente de San Pedro y esperamos a todo el mundo que venga de otras localidades también a celebrar esto del Carnaval que es tan hermoso. ¿Va a ser en la Plaza Principal? En la Plaza Central. El Club San Martín se ha dispuesto para ocupar toda la plaza con la participación de otras instituciones también, como el Club San Martín y como las comisiones barriales, que siempre están trabajando ahí ellas y aportando. Va a tener un tinte especial esto, ¿no? No es el Carnaval Carioca que estamos acostumbrados, sino que tendrá también sus representaciones más ligadas a la identidad de los pueblos autóctonos. Sí, precisamente estamos trabajando en un intercambio así cultural y de costumbres ancestrales con diferentes pueblos, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso con la comunidad boliviana, de quienes hemos aprendido y aprendemos bastante en cuanto al respeto por la identidad, el respeto por la Pachamama, el valorar, ¿no? Entonces hemos ido transitando en el año caminando desde esa manera y bueno, este es el primer Carnaval que tenemos con identidad y el segundo Carnaval que va a ser en el invierno. Vamos a tener nuestro propio Carnaval en invierno y seguramente ya en el invierno vamos a llegar con mucha más connotación de identidad porque ya vamos a tener, si Dios quiere, la fecha fundacional del pueblo con lo que estamos trabajando ya vamos a tener la bandera que va a identificar a nuestro pueblo que van a ser de un concurso acá que se está realizando entre los jóvenes y los niños del pueblo. Entonces como que ya vamos a ir caminando a tener más lo propio, ¿no? De eso se trata. Bueno, el viernes, ¿a partir de qué hora entonces las actividades de este Carnaval de San Pedro? A partir de las 22 horas, esperamos a todos y bueno, luego vamos a culminar la noche de Carnaval con un baile con evolución y bueno, para celebrar como siempre en el pueblo. Muchas gracias. Un, tres, dos, dos. Evitemos las picaduras de alacranes. No camines descalzo. Rocea con insecticida aquellos lugares húmedos y oscuros donde pueden ubicarse. Sacudí la ropa y los zapatos antes de vestirte y las sábanas antes de acostarte. Cubrí con tela metálica todos los resumideros. Mantén tu hogar limpio, ordenado y libre de malezas. No acumules leña, ladrillos ni escombros. Revisá siempre el piso antes de bañarte. Ante su eventual picadura, en especial en niños y adultos mayores, acudí de forma inmediata al centro de salud más cercano. Córdoba entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Este verano, el sabor se queda con vos. Disfrutá tu Coca-Cola a 10 pesos y sentí el verano. Sentí el sabor. Píntame, le dije no al pintor. Píntame la carita de la niña más bonita dentro de mi corazón. Pinta, pinta, pinta su carita. Sin esa carita, hoy me muero yo. Pequeña. Yo solo la miré, me gustó, me pegué el leviteo en Evo. Jano Pilchería, liquidación fin de temporada, en 20, 30 y 40% de descuento. Calzados de cuero, zapatillas Dromo, Narro, Panther a 800 pesos. No lo dejes pasar, Jano de liquidación de verano. En sus tres direcciones, Belgrano 120, Felipe Herman 188 y Jano Deportes. En Felipe Herman 184. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? El suecito cortito de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor. Tú no pares, por favor. Baila en el acol. ¡Málamas! Llega el festival más esperado del país. Décimo primer festival nacional del Calden. 10, 11 y 12 de marzo, en Nueva Galia, San Luis, Argentina. Muy bien, continuamos en la realidad de todas las noticias con Julio Alberto López. Muchas gracias a la gente que nos acompaña a través de la señal de Canal 2, cable digital. Muchas gracias a la gente que también nos está siguiendo a través del Face. Julio Alberto López, ¿cómo le va? Buenas noches, caballero. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? A vos, a toda la teleplatea. Está bien, por suerte, con mucho calor en el día de hoy, con una temperatura de 32 grados en estos momentos en la ciudad de Villadores y con la posibilidad de lluvia, casi todo, hasta al menos hasta el próximo domingo, que irá intercalando. Ojalá que no, ojalá que no llueva, Julito. Están los corzos, está... Sí, 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 un montón de eventos el fin de semana. Sí, bueno, pero se panostica lluvia, lamentablemente, así que bueno, de cualquier manera vamos a decir que en este caso seguirá lloviendo en la ciudad de Villarreal, sí o no. Así que bueno, de cualquier manera vamos a decir que estamos a través de la información en lo que es el ámbito deportivo, vamos a decir que se juega la última fecha del campeonato provincial de clubes de primera división, Ariel, en este caso, en donde se va a jugar el próximo domingo. Todos los partidos van a ir a la hora 17 y 30, por la sencilla razón de que algunos tienen que clasificar, otros no, entonces allí va a desarrollarse este campeonato a la última fecha, a partir de la hora 17 y 30. El miércoles, en la reunión de la Federación Cordobesa de Fútbol, se va a determinar cómo quedará entonces la clasificación. Recordad que clasifican los 6 primeros de cada zona, los 6 segundos de cada zona y los 4 mejores terceros. Al finalizar esta parte, digamos, el próximo miércoles se va a determinar, se van a hacer los primeros, los 16, se van a dividir de la siguiente manera. Por puntaje, si en la zona de comercio, comercio, digamos, que ya vamos a estar con la tabla de posiciones, el ENFI, le digo, tiene 7 puntos, Solallón tiene 4, Comercio 3 y Matinzo tiene 1 punto. En el caso de que ENFI clasifique primero y Comercio clasifique segundo, clasificaría en todo caso con 6 puntos de ganar el próximo fin de semana. Comercio quedaría casi último en esta, porque las otras tablas de posiciones realmente están muy arriba en la clasificación, el primero y el segundo. Esta zona es la más pobre en lo que sea triunfos. Y se va a clasificar del primero al 16 por puntaje, no importa cómo hayan salido, si hayan salido primero, segundo o tercero, será así la clasificación. Entonces, de allí se va a determinar después cómo serán los cruces. El próximo domingo van a jugar entonces Defensores con Central en Villa Dolores y jugarán en la cancha de Unión de Nono el equipo ante Sargento Cabral. Recordando que Defensores tiene 10, Unión de Nono tiene 9, Cabral tiene 7, Central Norte tiene 2. En lo que sea el Federal C, le comento rápidamente, el ENFI con Comercio, Matinzo con Olallón, el ENFI tiene 7 puntos, Olallón tiene 4, Comercio 3, Matinzo 1, eso es en el Federal C. Así que bueno, Ariel, la verdad que Comercio la tiene media complicada para clasificación, vamos a ver qué pasa en el caso de Defensores y Sargento Cabral, que también tiene la posibilidad en lo que sea el provincial en esta oportunidad, y en el Federal C, Comercio tiene muy pocas chances de clasificar. Bien, bueno, esta lucha que van a tener que llevar adelante los clubes de Villa Dolores con mucho trabajo, y bueno, ojalá que Comercio pueda salir de esta situación, aunque la tiene, como decía vos, Julio, muy difícil, ¿no? Sí, difícil, aunque faltan 2 fechas, esta fecha que viene ahora, que va a jugar Comercio, la va a jugar la última jugada de visitante, y después jugará 2 fechas de local, allí puede llegar a tener la posibilidad del equipo de Villa Dolores, ojalá que así sea. ¿Hablamos un poquito de tu movilismo, Ariel? Sí, señor. Bueno, hablamos de lo que será el Rally de San Luis, que comenzará el próximo fin de semana, el Rally de San Luis se correrá la rampa de largada, será el viernes 24, en Cortaderas, en la provincia de San Luis, habrá el primer, la primera prueba especial será allí en Cortaderas, un trazado nocturno, luego se va a correr entre sábado y domingo en la zona de Villa Alarca, en la zona de San Antonio, del Chorro San Ignacio, el cruce de Balcarce, en la zona de la Academia, allí van a estar presentes gente de Villa Dolores, piloto de Villa Dolores, en el caso del Virul a la Luna, que el año pasado fue el campeón en la categoría A, y hoy se le va a sumar Luis García con Daniel, el Demonio Faría, que son los que salieron subcampeones el año pasado, el Virul a la Luna salió tercero, Luis García con el Demonio Faría, salieron un poquito atrás de él, en la cuarta posición no le alcanzó para superarlo al Virul a la Luna, por lo tanto se consideró campeón, y posiblemente también está el Virul a la Luna, va con Julio Ballarino, podría estar también Julito Herrero, también allí, con David Cavaleira, y Mauricio Amada con Pablo Militero, también sería la posibilidad que estén en este rally de la zona de aquí, de Cerquitita, de nuestra ciudad, de Merlo, en la zona de las Cortaderas, así que entre viernes, sábado y domingo será la primera fecha del campeonato de rally puntano, en donde participan muchos pilotos de la ciudad de Villa Dolores y de la zona. Muy bien, Julio, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Señor director, establecemos nuevamente una pausa comercial, luego más noticias. Llega el carnaval, llegan los corzos a San Pedro. Este viernes, 24 de febrero, 22 horas, comparsas, murgas, batucadas, academias con sus carnavalitos, nieve loca, y el espectacular baile con grupo Evolución. Evolución. Hace calor, la noche es tan linda como vos, dale bebé. Vos querés amor para un rato, no me vengas con ese verso. Sí, Evolución, la banda del momento. La gran fiesta con el color y el brillo de los corzos sanpedrinos. Este viernes, en la Plaza Central del Pueblo. La noche no es para dormir. Este verano, el sabor se queda con vos. Con tantas estrellas juntas, abrimos puertas y ventanas para que todos las disfruten. HBO Max abre su señal para el estreno de Big Little Lies. Y también podrás ver la mejor programación de todos nuestros canales. Dale un giro de emociones a tu fin de semana con HBO Max. Consulta en las oficinas de Cable Digital. Eso no es penal, ¿qué cobra? Si no lo tocó, no lo puedo querer. Tranquilo, abuelo. Purificate. King, tu estado más puro. Desde el Gobierno Municipal, trabajamos en el desarrollo y crecimiento de la ciudad para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Pusimos en valor a la Plaza Mitre, actualmente realizando la remodelación de la explanada en su totalidad. Estamos trabajando en la construcción del Paseo de la Independencia, ubicado en el Barrio 9 de Julio. Continuamos la obra de desagües pluviales en la calle General Paz, dando solución a los problemas generados por las precipitaciones. Remodelamos Plaza Sarmiento en su parte central. Construimos el hormigón de los caminos y la parquización de la misma. El pago de las tasas municipales nos permite continuar con las obras que nuestra ciudad necesita. Municipalidad de Villa Dolores. Gestión con Gloria. En este verano, protege tus ojos con Óptica Roma. Todos los anteojos y variedades para el sol. Lentes de contactos, descartables y recetados. Con la atención personalizada de María Rosa Robertes. Recibimos todas las mutuales y tarjetas de crédito. Óptica Roma, en su nueva dirección. Belgrano 1865, frente a la iglesia del hospital. En este verano, la mirada perfecta es con Óptica Roma. ¿Cómo refrescar una tanda de comerciales en cinco segundos? Listo. Sprite, born to refresh. Vente el cuento de una vez. En frutas y verduras, tiene que pasar directamente por la gran feria Villa Dolores. Porque tiene las mejores ofertas. Peras, el kilo, 20 pesos. Mandarina, el kilo, a 18 pesos. Cebolla, el kilo, a 8 pesos. Zanahoria, el kilo, a 15 pesos. Zapallitos, el kilo, a 7 pesos. Naranja, el kilo, a 12 pesos. Bolsones económicos. De frutas, por 60 pesos. Y de verduras, por 40 pesos. ¿Liquidó alguna duda, señora? Ya sabe. La gran feria Villa Dolores. Los espera en Italia el 64. Al frente del Laboratorio Bravo. A media cuadra del Cordiez. Y seguimos con las altas temperaturas en la ciudad de Villa Dolores. En la jornada de ayer, algunos cortes de energía que se producieron a la hora de la siesta en la ciudad de Villa Dolores, en las localidades vecinas, bueno, por este alto consumo. Ahora, una cuestión que no se la hemos preguntado al presidente de la cooperativa, pero que uno debería tener en cuenta, la gente que trabaja en redes, los ingenieros que trabajan en la cooperativa, esta mañana hablábamos con algunas personas y decíamos todos los años, toda esta época de verano, la gente termina comprando cada vez más, la gente que termina comprando un aire acondicionado porque hoy no es un lujo, es una necesidad y usted lo sabe. Si usted hoy no tiene un ventilador, si usted no tiene un aire acondicionado, se hace prácticamente imposible vivir. Entonces, las inversiones no se han realizado, y usted sabe que tenemos una crisis energética en el país, pero tampoco en la provincia de Córdoba, desde hace muchos años, no se han llevado adelante inversiones que tengan que ver con esto, con el avance, con las inversiones que realiza la gente por una cuestión de necesidad, de poder vivir, de poder descansar. ¿Cómo hace usted para salir a trabajar el otro día si no puede descansar en la noche? Se hace imposible. Y acá que dormimos la siesta, mucho más. El ingeniero Mario Frescotti nos da los detalles de este corte producido en la jornada del día martes en la ciudad de Visadolores. Sí, realmente ayer hubo un consumo elevado, no fue el pico máximo de consumo que hemos tenido, porque realmente en enero hemos tenido más consumo que ayer, pero bueno, fue un consumo muy elevado, y lamentablemente, a la salida del Alimentador 1 de la estación transformadora ubicada en la calle 25 de Mayo, tuvimos un problema donde falló un conductor subterráneo. Esto trajo aparejado, que una gran zona, digamos, toda la que alimenta el Alimentador 1, quedara fuera de servicio, toda la zona oeste del país, más o menos, perdón, toda la zona oeste de la ciudad de Visadolores quedara fuera. Es que probablemente que a los 40 minutos, 45 minutos, más o menos se solucionó, gracias a la rápida labor de la gente de redes, que pudo anillar, digamos, este Alimentador con otro, con otros dos, y mantener el sistema de la ciudad estable, hasta que hoy a las 7 de la mañana, digamos, que hubo un corte, tensión cero para normalizar el sistema, quedó todo el sistema normal. ¿Se produjo otro inconveniente más tarde? Más temprano también hubo otro inconveniente, hay en tribunales, ese fue muy puntual, digamos que englobó a la zona cercana a tribunales, donde se quemó un transformador, un transformador de distribución que también se solucionó el problema en el acto. Bueno, se habla de que ayer fue una cifra récord de consumo en todo el país, digamos, si bien en Villa Dolores ha habido épocas más calurosas, ¿cuál es la recomendación ante estas altísimas temperaturas que estamos teniendo? Sí, ayer fue, digamos, a nivel país, la cifra récord de 25.000 megavatios de consumo, es decir, un consumo bastante elevado. En la ciudad de Córdoba ayer también hubo 43 grados de sensación térmica, por lo cual la EPEC parece, si bien no faltó el servicio, la potencia en la zona, porque gracias a Dios la cooperativa, nuestro legislador, digamos, el señor González, el doctor González, junto con la gente de EPEC, tuvieron la precaución de prever un transformador de 16,22 MVA en la ruta 148, lo que nos permitió mantener, digamos, el suministro de potencia a niveles aceptables, pero sí hubo picos que donde se nos complicó a nosotros el servicio de distribución de energía. Y a la misma EPEC se le complicó, ya que no los pudo alimentar ayer normalmente los molinos, sino que estuvimos alimentados desde el lado de San Luis, por eso ayer también hubo una pequeña, se notó una baja de tensión generalizada en toda la ciudad de Villa Dolores. Pero bueno, esperemos que hoy no haya ese problema, aunque las temperaturas son altas y quizá que se repita, pero lo que pedimos por este medio, la gente que por favor tenga en cuenta, nosotros hemos divisado en la zona céntrica de nuestra ciudad muchos negocios que cierren, dejan los aires acondicionados prendidos, muchas casas de familia que por ejemplo tienen dos o tres aires en la casa y están los tres prendidos, que usen únicamente los que donde están, si están en la cocina, que usen la cocina, cuando se vayan a dormir la siesta, apaguen la cocina y vayan, ¿no es cierto?, y dejen prendido el dormitorio. Y siempre tomando recomendaciones que hace la Nación que son 24 grados centígrados, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ahí está, hablando el ingeniero Mario Frescotti, y eso que no ha sido el día de más consumo, por el tremendo calor que hizo en la jornada del día martes y el miércoles también, ha sido otro día con máximas que han alcanzado los 38, 39 grados en la ciudad de Villa Dolores y sensaciones térmicas que han superado los 40 grados. Ojalá que las inversiones se puedan realizar, ya está terminando prácticamente el verano, si bien quedan todavía algunos días de mucho calor en esta parte de la provincia de Córdoba, es hora de que las inversiones también se realicen porque cada vez va a ser más grande la demanda, cada vez la gente, como decíamos recién, termina comprando estos artefactos por una cuestión de necesidad y no de calidad de vida. Continuamos, señor director, con más información. Temperatura actual en la ciudad de Villa Dolores, 32 grados, una temperatura importante para esta hora, para esta jornada calurosa, otra más en la ciudad de Villa Dolores. Estuvimos en la Lotería de Córdoba hablando con su representante César Rinaldi. Esto nos decía desde la agencia o de esta unidad que tiene la Lotería de Córdoba en la ciudad de Villa Dolores. La quiniela ya es un juego de resolución instantánea. Es muy parecida a la raspadita. Y que fue trasladada nada más que el sistema de computación tipo online. Y cuando esto se implementó, se implementó como una raspadita electrónica, algo semejante. Entonces, en esa época, nadie conocía exactamente el tema de por qué la habían resuelto, porque esto es por directorio. Bueno, ahora, últimamente, la Municipalidad de Córdoba creo que ha accionado sobre este tema y a algunos locales lo había clausurado por ese tema. Y el directorio de la Lotería resolvió suspenderla por lo tanto, en los sistemas está vigente ahí, pero no se practica ya la quiniela ya. ¿Por qué la Municipalidad de Córdoba resolvió cerrar locales o suspender los locales? Bueno, aparentemente, la razón es que es semejante el juego este, es semejante a los slots. Y se ve que los slots, algo tiene que ver la Municipalidad de Córdoba. Entonces, en los lugares donde hay casinos, por ejemplo, en Minas Clavero, todavía se juega a la quiniela ya. Pero en los lugares como Villa Dolores, donde no hay casinos, se suspendió el juego de la quiniela ya. ¿Entonces no es en toda la provincia, en algunas ciudades? Bueno, aparentemente es donde funciona, donde hay casinos y es lo. O sea, por ejemplo, Río Cuarto, Mina Clavero. ¿Y se sabe cuándo vuelve a la normalidad o qué cambios va a tener finales? Bueno, todavía nosotros no tenemos ninguna respuesta al tema este, cuándo se va a finalizar o qué va a pasar. Lo que pasa es que acá es un punto de vista filosófico, filosófico de juego, porque esto lo comparan con un tragamoneda. Entonces, bueno, el tragamoneda es un equipo diferente en el este, en el quiniela ya. Pero los puntos de vista son controvertidos porque unos dicen una cosa, otros dicen otra. ¿La Lotería de Córdoba está, digamos, accionando, tramitando con la Municipalidad de Córdoba para llegar a un acuerdo? Y sí, porque en las agencias que se habían clausurado en alguno de los casos, tienen que resolver el problema este. Desde luego que ya está resuelto en el aspecto de que se suspendió en la lotería. El directorio de la lotería suspendió el juego. Hasta nuevo aviso será porque todavía no se ha sacado el sistema. Claro. Bueno. El agua no es un recurso inagotable. Lamentablemente, muchos derrochan este bien indispensable para la vida. ¿Sabías que un inodoro perdiendo gasta 1.200 litros por día? Cuidémosla hoy para tenerla mañana y siempre. EINAT. Rumbo a los 20 años de compromiso sanitario. La Municipalidad de La Paz logró un objetivo fundamental para sus vecinos. se firmó el convenio con la Municipalidad de Merlo y la empresa Sarmiento para que nuevamente se brinde este importante servicio de pasajeros. Municipalidad de La Paz cumpliendo con la palabra gestión Gustavo Achuel Ceballos Cable Digital sigue premiando tu fidelidad. Ahora con el super sorteo cuota al día participas de estos importantes premios. Primer premio un LED 40 pulgadas Smart más dos meses de D-Box HD sin costo más dos meses de Internet sin costo. Segundo premio un LED 32 pulgadas más dos meses de D-Box HD sin costo. Tercer premio un LED Noblex 24 pulgadas cuarto y quinto premio una tablet de 7 pulgadas. Sexto séptimo y octavo premio dos meses de servicio sin cargo. Noveno y décimo premio un mes de servicio sin cargo. Participa con el pago de tu cuota al día. Vos nos elegís y Cable Digital te premia. Municipalidad de San Pedro sigue creciendo. Ya censamos a nuestro pueblo para saber lo que nuestros vecinos necesitan. Un compromiso para asistir a todos nuestros vecinos. Municipalidad de San Pedro una gestión que la hacemos juntos. Sergio Soria Intendente. Municipalidad de las Tapias obras y servicios para nuestros vecinos. Un dispensario con la atención primaria de la salud y una ambulancia en permanente servicio. Boca del Río un patrimonio turístico que nos pertenece. Municipalidad de las Tapias gestión Ricardo Hidalgo La Municipalidad de los Cerrillos recibió del gobierno de la provincia de Córdoba los terrenos donde se construirán nuevas viviendas. El centro de atención para personas con capacidad de diferentes nuevas oficinas para el municipio. Seguimos realizando obras Cordón Cuneta ya se aprobó la culminación para cuatro nuevas viviendas. Municipalidad de los Cerrillos gestión José Chapino Vargas. Municipalidad de San José continuamos trabajando en obra pública cultura acción social un polideportivo modelo para todos los deportes y los mejores eventos. Municipalidad de San José gestión Hugo Gómez y en este andar que hemos tenido con nuestro programa por los festivales la verdad que hemos tenido una importante labor desde Mina Clavela hasta Villa Dolores Sauce Arriba Sarmiento San Pedro Lullaba La Paz Villa de las Rosas la verdad que en este andamiaje que hemos tenido con nuestro equipo de producción Julio Alberto López Alejandro Carvajal Agustín Formini bueno gran equipo que hemos trabajado durante enero y febrero para dejarles también a ustedes en estas noches acompañarlos a través de esta pantalla de Canal 2 con las imágenes de lo que deja cada pueblo cada festival con sus costumbres con los turistas con los amigos que se llegan a disfrutar como cada año de los festivales que engrandecen también la cultura regional y una de las grandes artistas que tenemos en la ciudad de Villa Dolores y en esta parte del oeste de la provincia de Córdoba es Nadia Pereira una cantante que nos tiene acostumbrado a disfrutar de su música de sus canciones de su buena selección de este repertorio que la verdad que cada vez que se sube a un escenario Nadia Pereira llena de alegría los corazones de quienes están disfrutando quisimos hablar casualmente con Nadia cuando estuvo en el festival del indio Cóndor Uasi en la localidad de Saucia Arriba y nos cuenta un poco de esta experiencia la labor que viene realizando en estos festivales que se desarrollan en el oeste de la provincia de Córdoba muy contentos de estar en este festival con semejante convocatoria de gente y bueno a venir a dejar nuestras canciones esperando que sean bien recibidas como en cada escenario que nos presentamos Nadia un enero un febrero muy positivo para ustedes los cantores populares de nuestra zona que siempre están presentes en cada uno de ellos gracias a Dios empezamos el año con mucho trabajo yo creo que fue gracias al nuevo CD también y bueno contentos por eso Nadia bueno si bien el disco ha sido positivo la gente lo ha aceptado digo da esa posibilidad de poder seguir consiguiendo canciones de poder seguir grabando digo no sé si en este 2017 pero ¿cuál es el proyecto para este año? Sí estamos mirando esa posibilidad de volver a grabar vamos a ver si se puede este año y si no bueno el año que viene ya estamos viendo canciones también nuevas así que seguramente ya va a salir prontito también Nadia bueno muy contenta digo la gente lo terminó aceptando un disco que tuvo muchas canciones algunos covers por llamarlo de alguna manera pero que en definitiva le diste tu impronta y bueno y eso que siempre la gente termina aceptando de vos sí nos quedamos muy sorprendidos porque cada canción yo creo que también la gente se identifica con cada una de las canciones y bueno por eso es el cariño un material que tuvo de todo tuvo boleros tuvo canciones románticas hubo varios pasajes por este compacto sí sí así es Chiro también hicimos un pequeño homenaje a la madre que esa fue una de las canciones de Estrellita fue una de las canciones más queridas de este CD Nadia los músicos que te acompañan sabemos sigue estando Eduardo que también interpreta una canción con vos Kike bueno unos músicos de alta gama y de mucha sabiduría y humildad que gracias a ellos también he crecido yo al lado de ellos enseñándome cada cosa que ellos saben entonces a ellos también son parte de esto gran parte de esto los músicos bien Nadia bueno veo que también te acompaña como siempre tu familia tu marido tus hijos algo que también es importante para llevar esto adelante así es por ahí se vuelve un poquito difícil por el tiempo con el bebé pero sí contentos siempre están siempre están ese pichón va a salir músico por lo que veo ojalá ojalá sí yo calculo que esto ya se trae en la sangre así que ojalá bien Nadia que queda para lo de la temporada quedan algunos festivales sí bueno mañana domingo estamos en la población y bueno en el festival de rodeo y bueno y así van saliendo los festivales bien bueno Nadia felicitarte ojalá que sea un año positivo para vos vamos a estar seguramente en el Ocrotour allá por mayo porque has estado presente de hecho sos la madrina de ese festival y hoy con este intendente que la verdad que ha terminado aceptando y está llevando realmente una gestión muy importante en los cerritos así es bueno nosotros contentos como decís vos Chirola de ser la madrina de este festival que de poquito se fue metiendo en los corazones de la gente y bueno y cada año va convocando más gente me ayuda quiero pedirte estrellita si la ves a mi madre dile que la quiero dile que también me extraño y que todos los días venga de sus recuerdos dile que extraño sus abrazos su tierna mirada y también sus consejos que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía hacer feo allá adentro ahora los quiero escuchar a ver todos nunca nada me faltó yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida ahora que todo está llenada se ve igual te pido a vos mamá que ilumines mi camino día a día dos día a día estrellita mía día a día estrellita mía y 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 El Carnaval El Carnaval con sus Carnavalitos Nieve Loca Y el espectacular baile Con Grupo Evolución Evolución Hace calor Y la noche es tan linda como vos Dale bebé Vos tenés amor para un rato No me vengas con ese verso Sí, Evolución La banda del momento La gran fiesta Con el color y el brillo De los corzos sanpedrinos Este viernes En la Plaza Central del Pueblo La noche no es para dormir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este verano El sabor se queda con vos Disfruta tu Coca-Cola a 10 pesos Y sentí el verano Sentí el sabor Con tantas estrellas juntas Abrimos puertas y ventanas Para que todos las disfruten So nice HBO Max abre su señal Para el estreno de Big Little Lies Y también podrás ver La mejor programación De todos nuestros canales Dale un giro de emociones A tu fin de semana Con HBO Max Consulta en las oficinas De cable digital ¡Eso no es penal! ¡Si hay cobras! ¡Si no lo tocó! ¡No lo puedo creer! Tranquila, ademas Purificate King Tu estado más puro Desde el Gobierno Municipal Trabajamos en el desarrollo Y crecimiento de la ciudad Para mejorar la calidad de vida De todos los vecinos Pusimos en valor A la Plaza Mitre Actualmente Realizando la remodelación De la explanada En su totalidad Estamos trabajando En la construcción Del Paseo de la Independencia Ubicado en el Barrio 9 de Julio Continuamos La obra de desagües pluviales En la calle General Paz Dando solución A los problemas generados Por las precipitaciones Remodelamos Plaza Sarmiento En su parte central Construimos El hormigón De los caminos Y la parquización De la misma El pago De las tasas municipales Nos permite continuar Con las obras Que nuestra ciudad necesita Municipalidad De Villa Dolores Gestión con Gloria En este verano Protege tus ojos Con Optica Roma Todos los anteojos Y variedades Para el sol Lentes de contactos Descartables Y recetados Con la atención Personalizada De María Rosa Roveres Recibimos Todas las mutuales Y tarjetas De crédito Optica Roma En su nueva dirección Belgrano 1865 Frente a la iglesia Del hospital En este verano La mirada perfecta Es con Optica Roma ¿Cómo refrescar Una tanda de comerciales En 5 segundos? Listo Sprite Born to refresh En frutas Y verduras Tiene que pasar Directamente Por La gran feria Villa Dolores Porque tiene Las mejores ofertas Peras El kilo 20 pisos Mandarina El kilo A 18 pisos Cebolla El kilo A 8 pisos Zanahoria El kilo A 15 pisos Zapallitos El kilo A 7 pisos Naranja El kilo A 12 pisos Bolsones Económicos De frutas Por 60 pisos Y de verduras Por 40 pisos ¿Le quedó Alguna duda Señora? Ya sabe La gran feria Villa Dolores Los espera En Italia El 64 Al frente Del laboratorio Bravo A media cuadra Del Cordiez Vente pa' acá Muy bien Continuamos Con nuestro noticiero La realidad Mucho calor En la noche De este día Miércoles En la ciudad De Villa Dolores Una otra noticia Que nos preocupa Por esta situación Que también Viven los turistas Cuando llegan A las zonas De balnearios Como es en este caso Villa Cura Brochero Con un comunicado Poco claro La policía Habló De este joven Que lamentablemente Murió ahogado En la localidad De Cura Brochero Ayer por la tarde Siendo la hora 15.30 Aproximadamente Son comisionados Los móviles policiales Y la ambulancia Del hospital local Por la central De comunicaciones Del 101 A constituirse En Río Panaholma En el sector Del puente San Lorenzo Donde un menor Habría Tragado agua Al llegar efectivos Del cuerpo policial De bomberos También Que llegaron Acompañados Y los guardavidas Al rescate Se consta Se constata Que personal De guardavidas Se encontraban En el sector Sur del puente Reanimando Un menor de edad Por lo que Trabajaron en conjunto Con la tarea De reanimación Cardio pulmonar Hasta el arribo De la ambulancia Donde fue trasladado El hospital Provincial Luis María Velody De la localidad De Mina Clavero Y el médico De guardia Constató El deceso Del joven De 15 años De edad Con domicilio En Lanús Oeste De la provincia De Buenos Aires Quien se encontraba Con sus abuelos Maternos En la zona De vacaciones Otra lamentable muerte Que se da Que no es la primera vez Y siempre tenemos Se hacen estos pedidos Realmente estos pedidos Por parte de las autoridades Con las precauciones En estos lugares Que la verdad Hay unos lugares Muy peligrosos Y de hecho Están marcados Pero muchas veces Se termina evadiendo Estos avisos Que se hacen A través de las autoridades Pertinentes 21 a 53 En el país Señor director Vamos a ir nuevamente Con la información Hablando con La directora De Cultura De la Municipalidad De Villa Dolores Hablándonos De eventos De todo el trabajo Que se sigue realizando Desde la dirección De Cultura De la Municipalidad De Villa Dolores La gran fiesta De verano Podemos decir De Villa Dolores Que son los cursos Para lo que hay Una enorme expectativa Un gran trabajo previo Así es Un gran trabajo previo Porque bueno Ya hace cuatro meses Que estamos Trabajando Para lo que son Estos cursos Dolores 2017 Que va a tener lugar Este 25 y 26 En el Teatro Griego De nuestra ciudad Y bueno Con una gran expectativa Este año Se han sumado Muchas Varias comparsas Más Tenemos 12 comparsas Este año El año pasado Fueron 7 Y bueno Trabajar codo a codo Con cada una De estas comparsas Realmente A veces se hace Muy pesado Pero bueno Lo hacemos con gusto Y tratando de De ayudarlos En lo que se puede ¿Se va a disponer Algún corte de calle Digamos En alguno de los días Para que el espectáculo Puede ser visto Con más facilidad Te cuento El día de sábado 25 Los cursos Van a estar Dentro del Teatro Griego Con el baile Con la banda express Como todos los años Dentro del Teatro Griego Y el día domingo Los cursos Salen a la calle Las comparsas Van a estar desfilando Por la avenida San Martín Y avenida España El escenario Va a estar puesto En la esquina De la intersección De avenida San Martín Y avenida España Así que bueno Todo lo que es Alrededor del Teatro Griego Van a estar Las calles cortadas La calle Cárcano La calle de Anfune Porque bueno Para darle seguridad A nuestras comparsas Y para Para el buen desplazamiento ¿No? De las mismas ¿Se han dispuesto A entradas? ¿A qué valores? Exacto El valor de la entrada Es de 30 pesos Es una entrada Más que accesible Los menores Pagan una entrada Si no me equivoco Es de 10 10, 15 pesos Menores de 12 años Y bueno Esto es para la familia Porque los cursos Dolorense Tenemos casi 700 participantes Es una fiesta Para toda la familia ¿No? Bueno ¿Tendrá carácter Competitivo Digamos El certamen? Bueno Lo que es Comparse en sí No compite Igual que el año pasado Son participativas En las distintas categorías Lo que sí se compite Y vamos a tener Es la elección Del Shey De la Sheyna Disfraz individual De niño De adulto Y bailarina estrella Y bailarina estrella Bueno Julieta Has estado trabajando Con los barrios Digamos ¿No? Que están muy entusiasmados Con esta fiesta Sí Yo estoy saliendo Todas las noches En la mañana Hago todo lo que es Papelería Oficina Y a la tarde Noche Salgo a recorrer Los barrios Para ver Si hay algún tipo De falta Para organizar Y guiarlos Un poco En el arma De los cursos Y a su vez Estoy saliendo Con dos chicos más Que son los encargados De enseñarles Lo que es Los ritmos La utilización De los instrumentos Bueno ¿Vas sumándose gente Año tras año A la fiesta de los cursos? Sí El año pasado Tuvimos siete comparsas Este año son doce Y tenemos un promedio General de 700 personas Que están participando Bueno muy bien La invitación planteada Para toda la familia Entonces Así es Los esperamos Este sábado 25 Y domingo 26 Para lo que va a ser Esta gran fiesta Estos cursos dolorenses Muchas gracias Muy amable Buenísimo Muy bien señor director De esta manera Hemos culminado Con entrega De noticias Para esta jornada Del día miércoles Nos han quedado Algunas noticias Que las vamos a ir compartiendo En el transcurso De esta semana Me acusaba En la cucaracha Muchas gracias Julio Alberto López Que el dique Medina Allende Ha tenido un aumento Un incremento De dos metros En los últimos días Bueno Con esto de las crecientes Que han tenido también Los ríos Que llegan Obviamente Con sus crecientes A lo que es El dique Medina Allende Usted tiene Más o menos La medida actual Del dique Medina Allende 94 metros Panaholme Y Río de los Aguces Son los ríos Que en los últimos días Han venido Con algunas Con algunas crecidas Y lo que ha permitido Este aumento De dos metros En el dique Medina Allende Que creeremos Que va a estar bien O que está bien Porque usted sabe Que viene ya La época de otoño Viene el invierno Y obviamente No hay tantas precipitaciones Señores Hemos llegado Al final De nuestra entrega Muchas gracias A la gente de Petróleo A Beto Silva Muchas gracias Por vestirnos En cada jornada Julio Alberto López Con la información deportiva En la dirección Y edición Alejandro Carvajal Mirna Gutiérrez En edición Ejecutiva Agustín Formini Y muchas gracias En las cámaras Por acompañarnos A todos A ustedes Muchas gracias Por elegirnos Cada día Cada noche Por la pantalla De Canal 2 Cable Digital Señores Nada más Será hasta nuestra Próxima edición El agua no es un recurso Inagotable Lamentablemente Muchos derrochan Este bien Inispensable Para la vida ¿Sabías que? Un inodoro perdiendo Gasta 1200 litros por día Cuidémosla hoy Para tenerla mañana Y siempre EINAT Rumbo a los 20 años De compromiso sanitario La Municipalidad De La Paz Logró un objetivo Fundamental Para sus vecinos Se firmó El convenio Con la Municipalidad De Merlo Y la empresa Sarmiento Para que nuevamente Se brinde Este importante Servicio De pasajeros Municipalidad De La Paz Cumpliendo Con la palabra Gestión Gustavo Achuel Ceballos Cable Digital Sigue premiando Tu fidelidad Ahora con el Súper Sortero Cuota al Día Participás De estos Importantes Premios Primer premio Un LED 40 pulgadas Smart Más dos meses De D-Box HD Sin costo Más dos meses De Internet Sin costo Segundo premio Un LED 32 pulgadas Más dos meses De D-Box HD Sin costo Tercer premio Un LED Noblex 24 pulgadas Cuarto y quinto premio Una tablet 7 pulgadas Sexto Séptimo Y octavo premio Dos meses De servicio sin cargo Noveno y décimo premio Un mes De servicio sin cargo Participá Con el pago De tu cuota al día Vos nos elegís Y Cable Digital Te premia Municipalidad de San Pedro Sigue creciendo Ya censamos A nuestro pueblo Para saber Lo que nuestros vecinos Necesitan Un compromiso Para asistir A todos nuestros vecinos Municipalidad de San Pedro Una gestión Que la hacemos juntos Sergio Soria Intendente Municipalidad de las Tapias Obras y servicios Para nuestros vecinos Un dispensario Con la atención primaria De la salud Y una ambulancia En permanente servicio Boca del Río Un patrimonio turístico Que nos pertenece Municipalidad de las Tapias Gestión Ricardo Hidalgo La Municipalidad de los Cerrillos Recibió del gobierno De la provincia de Córdoba Los terrenos Donde se construirán Nuevas viviendas El centro de atención Para personas Con capacidad de diferentes Nuevas oficinas Para el municipio Seguimos realizando obras Cordón Cuneta Ya se aprobó La culminación Para cuatro nuevas viviendas Municipalidad de los Cerrillos Gestión José Chapino Vargas Municipalidad de San José Continuamos trabajando En obra pública Cultura Acción social Un polideportivo modelo Para todos los deportes Y los mejores eventos Municipalidad de San José Gestión Hugo Gómez Están Están Están